Hola amigas, bienvenidas a mi canal. Acompáñenme a un recorrido en esta tienda de segunda mano Goodwill. Espero que les gusten estas decoraciones amiga y si es así regálenme un like. Y si eres nueva por aquí te invito a que te suscribas a mi canal si te gusta mi contenido. Muchísimas gracias. Comenzamos con estas decoraciones amiga que están muy bonitas. Estas tienen un precio de 10 dólares cada una. Se miran un poquito sucias amigas porque las decoraciones siempre les he dicho aquí que están sucias, están llenas de polvo. Pero una buena lavada y una buena limpiada se miran muy bonitas porque están en muy buenas condiciones estas cosas amiga. Y por acá tenemos este bote para la basura, su precio es de 6 dólares. Esta creo que es para el arbolito amigas, es como una falda para el arbolito. Su precio es de 7 dólares. Aquí están estas decoraciones para la casa amiga, tienen un precio de 14 dólares. Este plato también está precioso, tiene un precio de 6 dólares. Y por aquí tenemos estos para la cocina, su precio es de 5 dólares, el más pequeño. Y el de en medio cuesta 6 y el más grande cuesta 7 dólares amiga. Y por acá está esta amigas en 6 dólares. Aquí tenemos un bol de cristal, su precio es de 8 dólares. Y por acá está este, tiene un precio de 8 dólares. Este platito en forma de una calabaza, tiene el precio de 4 dólares. Y por acá tenemos este contenedor, le faltaba su cuchara, tiene un precio de 5 dólares. Esta pera amigas, tiene un precio de 11 dólares. Y la dirección se las dejo abajo en un comentario amiga. Por si eres nueva aquí en este canal, siempre les dejo las direcciones de las tiendas en un comentario. Este contenedor tiene un precio de 3 dólares. Una jarra muy bonita amiga, por si a ti te gustan las jarras. Esta tiene un precio de 10 dólares. Abajo tenía un precio de 13 dólares amiga, pero no sé si es de 13 dólares o 10 dólares. Tenía dos precios. Y por acá está este plato amigas, para poner un postrecito en navidad. Su precio es de 10 dólares. Y por acá tenemos el monito de nieve en 4 dólares. Estos platos tienen un precio de 11 dólares amiga. Estos cuestan 15. Se me hicieron muy bonitos esos platos. Son bastantes platos amiga, por 15 dólares. Y por acá nos pasamos con estas otras decoraciones que están muy bonitas. Esta tiene un precio de 13 dólares. Tiene unos detalles ahí muy bonitos amiga. Esta tiene un precio de 10 dólares. Esta también tiene el precio de 10 dólares. Hay unas cosas muy bonitas en esa tienda amiga. Esta cuesta 8 dólares. Esta tiene un precio de 7 dólares. Está muy bonita amiga. Tiene unos detallitos ahí en dorado. Esta para poner una planta. Su precio es de 10 dólares. Y la mayoría de los floreros de cristal amiga. Tenían un precio de 3 dólares. Por si buscas floreros en esa tienda. Hay muchos floreros de cristal. Esta tiene un precio de 11 dólares. Y en la tienda estuvieron pagando 19 dólares por esta. Y si te gusta tener plantitas en tu casa amiga. Estas tiendas también tienen muchas plantitas. Esta tiene un precio de 11 dólares. Y por acá está este ramito de flores que también está muy bonito. Su precio es de 4 dólares. Estos tienen un precio de 13 dólares cada uno. Su precio de estas ramitas tienen un precio de 6 dólares. Y por acá tenemos otro arreglito de flores. Tiene un precio de 7 dólares. Este también está precioso amigas. En la tienda estuvieron pagando 25 dólares. Y en la segunda tiene el precio de 15 dólares. Este no tenía el precio amigas. También me gustó bastante para poner un arreglito en una esquina de la casa. Estas tienen un precio de 4 dólares. Y por acá está esta otra. También está preciosa. Su precio es de 4 dólares. Esta su precio es de 6 dólares. Y aquí estaban otras amiga, pero esas no tenían el precio. Este para poner las cucharas en la cocina tiene un precio de 7 dólares. Y por acá tenemos esta bolsa. También está muy bonita. Pero no tenía el precio. Había muchas bolsas amigas, pero estaban un poquito maltratadas. Y a mí me gusta mostrarles a ustedes cositas que se miren bien. Que estén en buenas condiciones. No me gusta mostrarles cosas que no sirvan. Esta tiene un precio de 15 dólares. Esta tenía el precio de 13 dólares. Y aquí tenemos un Santa Claus amigas muy vaquero. Su precio es de 6 dólares. Este monito tiene un precio de 7 dólares. Su precio de este es de 8 dólares. Y por acá tenemos este otro ramito de flores. Su precio es de 5 dólares. Una coronita amigas con unas calabacitas. No tenía el precio. Esta tiene un precio de 3 dólares. Esta también está muy bonita para hacer una decoración. Ahorita en Navidad amigas su precio es de 8 dólares. Y por acá tenemos estas cruzitas también que están muy bonitas. Esa cuesta 5 dólares. A muchas les gusta poner como muchas cruzitas en su casa para decoración. Esta también tiene un precio de 5 dólares. Y por acá está esta en 7 dólares. Este tiene un precio de 9 dólares. Esta decoración de Navidad tiene un precio de 9 dólares. Y por acá tenemos estas bandejas. Tienen un precio de 10 dólares. Este tiene un precio de 17 dólares. Este trae sus ganchitos abajo. Miren, es como para ponerlo en la pared y para colgar cosas. Y por acá tenemos esta lámpara. Su precio es de 8 dólares. Este reloj también está muy bonito, amiga, pero no tenía el precio. Este tiene un precio de 5 dólares. Este también cuesta 5 dólares. Este grande, amigas, está muy bonito. Su precio es de 20 dólares. Una letra S por 5 dólares. Y aquí tenemos esta tostadora. Solo cuesta 14 dólares. Está bien limpiecita de adentro, amigas. Y aquí tenemos unos microondas. Y aquí tenemos unos microondas. Este cuesta 30 dólares. Esta jarrita cuesta 7 dólares. Y por acá tenemos este para hacer el arroz. Este cuesta 9 dólares. Y está nuevo, amigas, pero está bien chiquita. Pero si alguien necesita una para hacer el arroz chiquita, ahí tienen una nuevecita. Este tiene un precio de 11 dólares. Y por acá les voy a mostrar estas lámparas. También están muy bonitas. Esta tiene un precio de 9 dólares. Y por acá está esta otra en 14 dólares. Esta tiene un precio de 12 dólares. Y esta su precio es de 13. Esta para la oficina cuesta 7 dólares. Esta tiene un precio de 5 dólares. Y por acá está esta chiquita en 7 dólares. Esta está muy bonita, amigas, en 9 dólares. Yo ya la había echado al carro y al final me arrepentí de comprarla. Porque a veces compras cosas y ni las necesitamos, amigas. Esta silla de ruedas tiene un precio de 25 dólares. Esta máquina para hacer ejercicio su precio es de 40 dólares. Y un refrigerador por 100 dólares. Esta también está muy bonita. Su precio es de 15 dólares para ponerla en la entrada de la casa. Aquí está este en 13 dólares para los zapatos de los niños. Estos también se me hicieron muy bonitos, amigas. Este cuesta 10 dólares. Y me arrepiento de no haberlos comprado de verdad, amiga. Este tiene un precio de 11 dólares. Estos estaban bien para hacer una decoración ahorita en Navidad, amigas. Estaban preciosos. Pero ni modo, amiga. Este su precio es de 40 dólares esta mesa. Había muchos muebles, amigas. Pero tampoco se me hicieron como que están en muy buenas condiciones. Están un poquito maltratados. Y por acá está este que es un espejo, amigas. También está muy bonito. Su precio es de 40 dólares. Y en la tienda estuvieron pagando 89.99 por este cuadro. Por aquí está esta olla para la cocina en 11 dólares. Esta jarra cuesta 6 dólares. Esta estrellita tiene un precio de 5 dólares. Y por aquí les muestro estas, amigas. Creo que son unas cortinas para la casa. Su precio es de 6 dólares. Este cojín tiene un precio de 3 dólares. Y ahí les muestro unos espejos que tenían en la tienda. Este cuadro tiene un precio de 25 dólares. Tenían unos espejos muy bonitos en esa tienda, amigas. Esta es para la decoración de otoño. Su precio era de 4 dólares cada una. Esta tenía un precio de 16 dólares. Y por acá está este molde en 3 dólares. Esta tiene un precio de 10 dólares. Y por acá está esta olla también en 10 dólares. Este molde para el pastel cuesta 9 dólares. Esta tiene un precio de 11 dólares, amigas. No sé para qué es. Para meterla el aceite, cocinar ahí. Esta cuesta 6 dólares. Y por acá está este plato en 6 dólares. Este también es para cortar la verdura, amigas. Cuesta 9 dólares. Estas esferas tienen un precio de 5 dólares. Y por acá están otras en 4 dólares. Y por acá están unos aleros de navidad, amigas. No traían el precio, pero ahí dice que en la tienda pagaron 6 dólares. Ahora les voy a mostrar los zapatos que tenía la tienda, amigas. Espero que les gusten. Para los que les gusta ver zapatos, estas tienen un precio de 20 dólares. Estas botas no traían el precio, pero están casi nuevas. Hay muchos zapatos muy bonitos aquí. Estas cuestan 10 dólares. Estas botas tienen un precio de 15 dólares. Y por acá están estas en 10 dólares. Hay muchos zapatos muy bonitos en esta tienda, amigas. Estas tienen un precio de 10 dólares. Casi todas, la mayoría, tienen un precio de 10, de 12, de 13. Y algunas también tienen un precio de 20 dólares. Estas, amigas, están súper lindas. Su precio es de 13 dólares. Pero están demasiado bonitas esas zapatillas. Estas no traían el precio. Estas también están muy bonitas. Estas, su precio es de 13 dólares. Y por acá están estos en 13 dólares. Estas también tienen un precio de 13 dólares. Estas, su precio es de 10 dólares. Y por acá están estas en 10 dólares. Estos zapatos también están muy bonitos en 8 dólares. Estos cuestan 10 dólares. Estas también están muy bonitas, amiga. Y por acá están estos zapatos en 13 dólares. Estos también están muy bonitos. Su precio es de 15 dólares. Estos botines están preciosos. Estos botines están preciosos. Su precio es de 13 dólares. Estas también están muy bonitas, amiga. Estas zapatillas. Su precio es de 8 dólares. Estas también están hermosas, 13 dólares. 13 dólares, esas en color negro. Estas también están preciosas. Estas también están preciosas, 13 dólares. Estos tienen un precio de 13 dólares. Estas, amigas, están muy bonitas, 13 dólares. Hay unos zapatos muy bonitos en esas tiendas de segunda, amigas. Estas tienen un precio de 13 dólares. Estas tienen un precio de 13 dólares. Súper lindas, estas zapatillas. Estas en color negro. También están muy bonitas. Tienen un precio de 13 dólares. Estas cuestan 8 dólares. Estas plateadas también están muy bonitas Estos tienen un precio de $10 Estas zapatillas cuestan $15 Estaban poquito sucios los tacones No los lavaron Estas también están muy bonitas Hay muchos zapatos muy bonitos amigas Tenían unas decoraciones aquí de navidad Muchas esferas Estas cuestan $3 $3 Y si me acompañaron hasta el final de este video Muchísimas gracias amigas Espero que les haya gustado este video Y me disculpan porque estoy un poquito enferma de la garganta No puedo hablar muy recio Espero que se haya escuchado Muchísimas gracias 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 a todos Gracias a todos